buenas saludos como andamos hoy les tengo otra historia aunque la vez que piensan esta historia la historia va a ser la historia de el impostor no sé si pueden entender la palabra impostor por la gente que pretende ser otra persona porque tienen miedo que la gente va a ser como él es de verdad y por como él es de verdad piensa que la gente lo va a rechazar es el problema que tiene este muchacho el impostor él es una persona que ser honesto es un pintor pinta y todo eso hace gráficos en compura y es es muy bueno su trabajo muy bueno trabajo aunque pero él siempre siente que es un impostor y nunca le gusta tomar nunca gusta hablarte el mismo de su arte su trabajo y todo eso más dice si hice el trabajo está bien pero no lo mira como es algo que le gusta no más lo está haciendo ok él también cuando no le gusta celebrar sus cumpleaños porque él dice que si celebro mi cumpleaños es un día que todos van a estar directando a mí y no me gusta a mí eso para nada no me gusta que gente me ponga atención me gusta ser nomás la persona atrás no enfrente porque me da tanto miedo me da ansias me da me da pena que gente me mire eso siempre tenito poner una máscara comparación a hablar lo que él quería decir hablarte el mismo él nunca habla de él siempre habla todas las cosas diciendo mira cómo están las estrellas cómo está la noche cómo fue tu día pero nunca te sudía nada de eso porque me da mucha pena de hablar de él mismo él siempre decía que él era un impostor ok so tenía rato ya hablando con esta persona y le dije mira tú que te sientes un impostor qué pasaría si tú contras a alguien más que sea un impostor como tú como tú dices tú eres tú podías confiar en alguien así él me dijo no no puedo confiar en una persona que no puede ser verdaderamente como él es no puede hablar lo que él quiere no 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 puede enseñar quién está adentro dije entonces como tú dependes que alguien señé y desperté a ti dime si yo era un impostor para ti tú me confiarías él me contestó no hacer honesto no no te confiaría todas las palabras que tú dijeras las considerar mentiras y más bien me alejaría de ti si te mirar en la calle no me cercarían fuera del otro lado y le dije son a veces tú te sientes así que si alguien cree que tú eres mintiendo jugando perteniendo ser otra persona un impostor piensas que la entre te va a rechazar que no va a querer hablar contigo por la manera que tú eres por esa máscara que tienes me digo que sí y le dije eso debe dar mucha deprimonación es verdad mucha ansiedad siempre tratándote esconder quién eres pero porque lo haces y él me dice que lo estaba haciendo porque me da miedo que la gente conozca que que triste está adentro que sólo está adentro le dije pero tienes una pareja si tengo una pareja que ella es lo más mejor en mi vida pero eres honesto con ella o no mi hijo no también en eso me siento como un impostor no me siento que pueda abrirme yo debo ser fuerte para él pero cuando estoy débil me gusta nomás alejarme por eso ella no ha venido a vivir conmigo por eso vivimos separados y los miramos y llevamos un año así dije mira las cosas que necesitas hacer es ser honesto con ella si es tu pareja de verdad señale tú tus defensas alguien debe amar una persona por como es sus fuerzas y sus defectos sus tricesas y sus felicidades le dije trátalo y a ver si puedes bueno con unas cuantas terapias el impostor ya no era el impostor ya por fin pude aceptar quién es y hablar de verdad de sus sentimientos así así su pareja y a su familia y sus amigos porque decía que siempre siempre tenía máscaras ahora siente más libre digo que si pierde unos cuantos amistades pero eso era algo que iba a esperar no eran amistades correctas para él ya que quitó su máscara y se dio al mundo quién es gente lo aceptó más como él era bueno espero que les gustó esta historia del impostor aunque hay tengo muchas historias de tanta gente que conocido en los años yo más les traigo las historias para que ustedes escuchen trata de entender lo que quiero decir y aprender un poco ok porque no queremos ser impostores debemos ser verdaderos como somos debemos hablar con la verdad todavía que mucha gente no quiere escuchar pero debemos ser honestos con ellos es su opinión de ellos si ellos no quieren escuchar lo que decimos es lo que yo creo ok bueno gracias por escuchar este vídeo gracias por escuchar esta historia y en sus comentarios y pongan esos likes y espero que sigan persiguiendo todo lo que estoy diciendo porque es para educar ustedes y también para educarme a mí gracias gracias tengo un buen día bye